Voy a cantarles la historia En San Antonio pasó Murió Mariano Trujillo Esto es lo que sucedió Tu madre se lo decía Que dejara a esa mujer Esa mujer es casada Algo te va a suceder Pero Mariano era un hombre Que le gustaban las senderas Le gustaba la parranda Y las mujeres ajenas Mariano ya era casado Pero tenía su querida Ahora andan pisando chuecos Me ha arrebatado la vida Una mujer despreciada Una mujer despreciada Fue la que lo señaló Y el marido empurecido Por la espalda lo mató Murió Mariano Trujillo Este consejo dejó Que respeten las casadas Miren lo que le pasó Miren lo que le pasó Miren lo que le pasó Miren lo que le pasó